Adolescentes se entregan por estar relacionados con el incendio de Sydney el pasado jueves. Dos adolescentes de 13 años se entregaron este viernes a la policía de Sydney, Australia, al declarar que estuvieron involucrados en el incendio de un edificio residencial el día de ayer. Los dos jóvenes admitieron ante los oficiales de la ciudad su participación en el incendio masivo que provocó el colapso de un edificio de siete plantas en el centro de la ciudad. En su testimonio, ambos revelaron que al menos otras dos personas, presuntamente menores, también estarían involucradas. Por este motivo, el Departamento de Policía ha emitido un comunicado para que los involucrados restantes se entreguen ante la justicia a la brevedad. El incendio del edificio provocó el desplazamiento de cientos de residentes y vecinos debido a la violenta propagación del fuego. El Departamento de Bomberos requirió del apoyo de 100 hombres y varias horas para controlar las llamas, aunque el edificio fue declarado como pérdida total.